El condado de Salt Lake está tomando acción contra el racismo. Durante el evento Stand Against Racism, hoy un panel habló sobre los efectos del racismo en nuestra sociedad del hoy. El alcalde del condado, Ben McAdams, dijo que el evento es para crear conciencia y para que aprendamos a celebrar la diversidad. Escuche. Y entonces este evento hoy es un paso en cuanto todos nos estamos levantando nuestras voces a decir que el racismo no ha aceptado en nuestra sociedad.